Ricardo Vega de Costa Rica, súper complacido de estar acá en la galería en Nueva York. Para mí es un placer poder exponer en esta gran ciudad que es uno de los mercados grandes del arte. Vengo a exponer dos trabajos que son muy personales, en este caso dos trabajos pequeños al arte. El personaje es mi mamá cocinando un enfogón, que es lo que llamamos cocina de leña en Costa Rica. Y es ahí donde ocurre toda la magia en lo cotidiano, que no solo a veces nos enfocamos en cosas externas a nosotros, pero esto es algo muy propio que llevo desde hace mucho, mucho tiempo. Y hasta ahora tengo el momento de poder expresarlo en un papel e inmortalizarlo. Bueno, mi trabajo se enfoca, bueno, es naturalista, me gusta mucho el realismo, los grises es lápiz, es mi técnica preferida. Y desde el 2008 aproximadamente fue que comencé ya como carrera con un simposio en el que me apoyó mucho Fabio Obrénez, que es un escultor reconocido de Costa Rica. Y desde ahí comencé a relacionarme con varias gente del mundo del arte allá. Y pues hoy tenemos la oportunidad de estar acá y súper complacido y muy agradecido con Leda y la Galería War Nace por el apoyo y por todo lo que nos han aportado al conocimiento. Muchas gracias.